Buenas, aquí Lord Gamer y estamos con el Industries of Titan y vamos a continuar la partida donde la dejamos, vamos allá Vale, vamos allá, ¿qué vamos a hacer en este capítulo? Ya no me acuerdo, ya no me acuerdo Y vamos a hacer más, más de estos, ¿verdad? Sí, vamos a hacer más de estos, voy a hacer otro edificio de residencia, creo yo que por aquí, aquí, por ejemplo, exactamente Y vamos a hacer otro edificio de residencia, vamos a ver, producción, aquí Aquí está, otro edificio de residencia, vamos a hacer dos, uno aquí y otro aquí Exactamente, y debería hacer otra central Tenemos gas, tenemos gas O mejorar estas centrales Ya están, ya están mejoradas Pues vamos a hacer otra central Central de energía Aquí, por ejemplo Una aquí Y otra aquí, luego ya pondré otra aquí Y aquí quizá ponga una torre No creo que sí Pues nada, vamos a darle un poco de velocidad a esto Vamos a seguir recogiendo aquí cositas, vamos a ver Vale, ahora ya tenemos suministro De isótopos Aquí podemos construir muchas cosas Podemos mejorar esto también, ya que estamos Vale, esto ya está construido 110 Y debería hacerme Esto, a ver aquí Lo extraer Vamos a hacerlo El edificio, vamos a ver Población, oficinas Vamos a desbloquear oficinas Y ya veremos donde las ponemos A ver como está esto Esto bien Debería poner un purificador aquí De ahí Esto como va Vale, hay que esperar un poquillo A ver que vaya mejorando esto Vale, esto va bien Vamos a dar un poquillo de velocidad Vamos a poner aquí a extraer Para tener espacio libre aquí Aquí uno Y otro Y vamos a traer Cinco Por ejemplo Y necesitamos más empleados de éxitos Así que esto también hay que mejorar Vamos a conectar estos dos ¿Y qué nos queda aquí por desbloquear? El astiller Deberíamos hacer el astiller Deberíamos hacer el astiller Y esto A ver que también deberíamos hacer Y da 100 de habitabilidad Voy a hacer ¿Dónde lo ponemos? Ostras, lo que ocupa es Vamos a buscar ¿Dónde lo ponemos? Vamos a buscar Aquí por ejemplo Por aquí también Por ejemplo Vamos a recoger estas cositas Vamos a ir cogiendo Catorce Aquí vamos a... No tengo influencia Vale Le damos un ratillo Están aquí los... Los rebeldes Esto Esto Mejorar Esto bien Vale Vale Vamos a ver un ratillo Y aquí voy a poner otra torreta Creo yo Creo yo que sí Voy a proteger esta zona de... Que es a donde vienen los... Y aquí vamos a conectarlos Ahí Aquí piso 3 Vamos a seguir poniendo... Vamos a seguir poniendo... Vamos a seguir poniendo... A esto Creo yo que lo deberíamos mejorar Hasta que esto no ruble Este también Vamos a mejorar más Vale Vamos a ver un ratillo Vamos a ver un ratillo Esa hay dos de mineral Vamos a echar un ratillo aquí Vale, necesito empleados Vamos a venir aquí Dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete Ahí estamos Vale, vamos a poner el edificio de oficinas Y aquí Lo voy a poner aquí Creo yo Uno aquí y otro aquí Vamos a poner uno Ya Vamos a dar un poquito de velocidad a esto Ahí estamos Ahí estamos Y esto ponemos Y conectar esto Y esto Vamos a ver la contaminación. Vamos a ver dónde está el centro de transporte, quizás debería hacer uno o dos. Quizás aquí al lado. Vamos a dar un poco de velocidad para esto. Ahí está. Ya tenemos electricidad. Ahora vamos a coger población. Otra oficina aquí. Ahí estamos. Nos vamos a conectar. Aquí tenemos que esperar. Vamos a seguir. Vamos a coger estos. Vamos a coger estos. Vamos a coger estos. Este debería mejorar. Vamos a ver con cuánto tenga visotos. Vamos a coger estos. Vamos a coger estos. Vamos a coger estos. ¿Qué tendrá esto? Se puede explorar. No lo puedo explorar. Este tampoco. Aquí si pongo los extractores. A ver un momentillo Y tal, aquí podía poner también Aquí, aquí Bueno, vale bien, así De momento, cuando tengamos problema De aquí Habrá que buscar No hay que poner más Vale Vamos a conectar esto A ver si hay cuanto le queda Trece de minerales Y voy a poner aquí Ahora me acuerdo Vale No voy a hacer más que empleados Venga Ahí estamos Vamos a mejorar esto Vamos a seguir mejorando esto 104 Vamos a mejorar esto Aquí vamos a mejorar esto Entonces Aquí voy a atraer a uno Voy a atraer a uno aquí A extraer los ojos Este es un momento Vale Vamos a ir Necesitamos más No hay suficiente espacio a evitar No hay suficiente espacio a evitar A ver si me acaban esto rápido. Ahí estamos. Ahí estamos. Voy a tener que hacer más de estos. Quedan dos minutos. Vamos a mejorar esto. A ver si puedo yo traer a estos de aquí. Vale, electricidad. Ahora tenemos electricidad. Vamos a mejorar esto entonces. Vamos a darle al turbo. ¿Y esto que tiene la estrellita que es? No lo sé. A ver, me acaban esto rápido que quedan 20 segundos. Ahí estamos. Vamos a tener electricidad. Tenemos gas. Debería mejorar estos de aquí. Vamos a mejorar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a hacer otro acento de éstos, creo yo, y vamos a hacer lo que iba a hacer aquí, voy a hacer el astillete aquí, que me hacen falta para conseguir empleados, ahí está, vamos a astillete aquí, dejo un espacio por si acaso, por si pongo una torreta, un centro de control, a ver lo que hay por ahí, vamos a ponerlo aquí, venga, ahí está, vamos a conectar esto, pero yo también, y voy a hacer electricidad, y cuánto tenemos de paz también, y, ok, ahí tenemos todo, esto me falta, voy a escolar aquí a, vale, voy a poner aquí a uno a, a extraer, voy a poner aquí a uno a extraer, ahí estamos, aquí una torreta, están mejoradas todas las torretas, no, bueno, vamos a probar esto, voy a poner navecitas, necesito empleados para esto, vamos a preparar esto, vamos a preparar esto, y aquí tengo que hacer una torreta, es verdad, se me había olvidado, se me había olvidado que tengo que poner una torreta por aquí, si no, y está esto en el 83, población, milicia, torreta de defensa, que le dé a todo, aquí no tenemos nada, así que, lo vamos a poner aquí, creo yo, exactamente, ahí estamos, un poquillo de velocidad a esto, 94, aquí vamos a coger, mejorar, necesito 90, de, de esto, nada, está la torreta, que no hay electricidad, quieto, 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 la torreta, la torre de alta tensión, donde la ponemos, o creo que aquí, hay, a ver, a ver si podemos hacer, uno de estos, Curará A ver cómo va a estar fumando ¿Cómo va a estar esta, tío? Vale, tengo que apagar Desbloquear caso 500 300 de mineral Necesita esto Esto o 1000 de mineral A coger esto Vale, tengo que hacer la NAR Vale, lo dejamos Que vayan haciendo la NAR Vale, esto está a punto, eh De venir una olea Lo voy a poner Lo voy a poner aún ya A funcionar Vamos a ver cómo va esto Lo voy a poner Lo voy a poner Lo voy a poner Lo voy a poner Una contaminación perjudicial Lo voy a poner Lo voy a poner Lo voy a poner Lo voy a poner Vale Vale Vamos a ver esto cómo va ¿Qué le falta a esto? Lo voy a poner 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 A lo voy a ponerlo por aquí Quizás Ahí queda Vale, vamos a ponerle Láseres Necesitamos generadores Vale, vamos a pausar aquí Vamos a ver cómo hacemos esto Depósito de combustible Me ocupa lo mismo esto que esto Vamos a poner Otro aquí Otro aquí, por ejemplo Necesito generadores No Necesito, ¿dónde está? Sintetizadores Ostras Vamos a poner esto aquí Esto aquí Esto aquí Y acumulador pequeño Aquí Por ejemplo Y ¿Qué más? Láseres A ver Sintetizador de combustible No sé cuánto Vamos a poner generadores grandes ¿Dónde? Y el resto Todo lo haces Creo yo ¿Este cuánto da? Esto da nueve Aquí Entra Entra Aquí 9, 9, 18 A ver Esto con los fofones va Ostras Tiene que estar dentro Tiene que estar dentro Esto es Pues Carnelette Carnelette Uno aquí Otro aquí Escudos Joder Esto es complicado Complicado ¿Eh? O Así Así Por ejemplo Espíritus Eso Uno Uno Dos Más Dos Gáseres Grandes Dos Y seis Ocho Tenemos que poner Generadores Para ocho Seis Tres Tres Guardadores Pequenos Voy poniendo aquí Esto da Tres Tres Seis Y esto Lo tenemos que conectar A lo mejor Sí A lo mejor Sí Tenemos que conectar Todas estas fumas Pues Espérate Así Generador Voy a ponerlos Pequeños Y pista A ver si pongo este Habrá problemas Pasarán los No lo sé Si pasarán los Ponemos uno Sin más A ver Vamos a poner Que no moleste Ahí Por ejemplo Exactamente Que haya espacio Para los Lashes Y aquí Vamos a poner Hasta aquí Uno aquí Otro aquí Y otro aquí Aquí quizá Pueda poner Algún Láser Pequeño No puede Así Dejamos Esto así Vamos a agarrar Clay Ahí Ahí estamos Y yo creo que voy a mejorar Una central Y que venga En la olea Vamos a hacer un guardado Por si acaso Vamos a 108 A conectarnos De más Cuidado Que va a venir Y ya A conectar Esto Vamos a conectar Se me está drenando La batería Esto es para mí Pues Que va a venir Ahí estamos Vamos a pausar aquí Vamos a Reza la torreta Desactivar torreta Desactivar torreta Desactivar torreta Ahí estamos Vamos a darle al play Y vamos a reparar Reparar torreta Ahí estamos Para mejorar esto Y luego voy a hacer más Más cast En cuanto acaben aquí Destraer esto Más casas Y más Centros de De estos ¿Dónde lo pongo? Puedo ponerlo aquí Puedo ponerlo aquí Puedo ponerlo aquí Voy a ponerlo ya Genera desechos Vale aquí hay contaminación yo voy a poner uno de estos aquí por ejemplo vale, 200 de energía tenemos voy a poner una purificadora o un ventilador industrial probamos el ventilador industrial probamos el ventilador industrial para que expulse la contaminación y hoy se están hay aquí se están espérate, hay que ponerlo cancelar vamos a ponerlo aquí entonces tendría que poner las casas en otro lado aquí, por ejemplo entonces lo puedo mejorar aquí ya está complicado para poner más casas por aquí pero si pongo aquí como generamos no tengo acceso no tengo acceso no tengo acceso a continuidad vale vamos a poner aquí un centro de control aquí vamos a poner un centro de control aquí creo yo exactamente y vamos a ver que hay por aquí entonces ahí estamos vale podemos hacer más empleados vamos voy a hacer cuatro tres cuatro vale necesito más más de estos así así mismo voy a dar un poquito de velocidad hacemos esto vemos lo que hay aquí y lo dejamos aquí en el próximo continuamos con con estas cosillas necesito hacer más edificios residenciales a cojones vale esto le falta electricidad aquí vamos a ver vamos a ver cómo van a nadie vale necesito empleados esto un saludo eso le falta eso le falta es un saludo así no 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 ni ¿Esto cómo hago? ¿Cómo se hace esta fumada? ¿Cómo pongo yo aquí empleados? ¿Cómo he empleado? ¿Y cómo los pongo? Ah, necesito cápsulas de tripulación ¡Ostras! A ver ¿Dónde voy a ponerlos por aquí? Aquí no hacemos nada, acá ¿Dónde voy a ponerlos por aquí? Cuando hacemos esto Y lo dejamos En este capítulo Lo dejamos por aquí Ya miraremos en los siguientes A ver Asistencia respiratoria insuficiente ¿Qué me estás contando? Ah, tengo que poner esta mierda también ¿En dónde pongo yo esto? ¿No? Metamos esto Cancelar aquí Vamos a poner Asistencia respiratoria Daí espacio Aquí No hay suficientes empleados Tengo que poner más de estas Yo estoy compuesto a energía No hay suficientes empleados No hay suficientes empleados No hay suficientes empleados Todos los sistemas funcionan correctamente Vamos a quitar un escudo de estos Vamos a poner otra vez Es que no pasa Por culpa de esto Está complicado esto Pues dejamos así Sin escudo Dejamos sin escudo Lo he tomado por saco Dejamos así Esto puedo mover Puedo moverme Puedo moverme por ahí Puedo moverme por ahí Para echar un ojo A ver que hay por ahí Vamos a bajar por aquí Exploración Cuidado Sal de aquí Sal de aquí Para ahí hay enemigos Para explorar la zona A ver dónde hay Recursos Aquí hay otra vida Bat Y aquí hay enemigos A ver qué tal Va esto Esto hay que hacer Lo más pequeño Hay que hacer esto Más pequeño Bueno Ahora vamos a probar La nave Ya lo disparamos Ya no se mueve la nave Porque no tiene No tiene No tenemos Tripulantes Nos lo han matado Vale A ver que echar un ojo Por aquí nada Vamos a mejorar esto Voy a ver lo que hay Por esta Zor Y a esto también A ver que cuánto le he 33% Vale Cuidado Cuidado A ver Dejase aquí Como que no puedo mantener a más empleados Estamos para 71 Bueno Que tengo para 79 Vamos a necesitar esto Vamos a mejorar esto Esto es sencillo Pongo torrentas Pongo torrentas En la zona donde esté Que vaya limpiando Las torrentas Y ahora Y ahora A veces pequeñas Quizá Vamos a mejorar esto Vamos a mejorar esto El hangar El hangar Tenemos que joder el El hangar El astillero Tenemos que joder el El astillero Tenemos que joder el astillero Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.